Año de 1976, muy presente Les cantaré este corrido, lo sabe toda la gente Es el de Chano Barraza, el Durango procedente Gente del FBI, del gobierno americano Ya mucho tiempo tenía, sobre la pista de Chano Y desde antes lo seguía, el gobierno mexicano En el hotel de la mesa, fue la tragedia fatal Adentro del cuarto estaba, todita la federal Esperando a Emeresiano, y así poderlo tumbar Barraza era buen amigo No se sabía arrancar Él todo el tiempo decía, a mí no me han de agarrar Solo muertos y me llevan, porque vivo no podrán Ahí te va lo mío, chavarín Y arriba al chilar, si te lo oiga Merecía a Nueva Raza Mujeres tenía un montón Amigos y conocidos, eso es lo que no sé yo Entre amigos y mujeres, quien fue el que lo traicionó Así como él lo pensaba, así sucedió este caso Barraza antes de morir, seguía tirando balazos Con un balazo en el pecho, dejó bien muerto a un gabacho Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela, palomita Si llegas a Sinaloa, al pueblo de Culiacán, miles que llevan a Chano, lo llevan a sepultar.